La proximidad a la festividad del Corpus Christi acelera los preparativos de los distintos colectivos vinculados a la celebración. La jefatura local de Policia ha informado del itinerario que seguirá el cortejo tras su salida desde la parroquia matriz de Marchena a la iglesia de San Juan Bautista sobre las 9 de la mañana. El recorrido, idéntico al de otros años, discurrirá por Cristóbal de Morales, Plaza Miguel de Cervantes, Amargura, Plaza Ducal, Carreras, Las Torres, entrará al barrio de San Sebastián desde la Plaza San Andrés para proseguir por Florida, Huerta Gavira, San Sebastián, Obispo Salvador Barrera, Santa Clara, Menéndez Pelayo, Plaza de San Sebastián y de nuevo hacer entrada en el barrio de San Juan por la calle San Francisco para continuar por Doctor Salvador Gallardo, Cristóbal Colón, Padre Marchena y al filo del mediodía regresar de nuevo a la parroquia matriz de la ciudad. Durante el recorrido estas calles permanecerán cerradas al tráfico, unos cortes que en algunos casos, sobre todo en las calles más emblemáticas, se adelantarán a la tarde-noche del miércoles para facilitar el montaje de fachadas, altares y alfombras.